Tiene que salir bien, va a ser en el parque Neptuno desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Va a haber sorpresas, a las personas se van con su pelo cortito, bien arregladito. Va a ser por consulta legal y puede salir hasta... Y vacunado. Vacunado, con el pelo corto y sonriendo. Muy bien. Y sonriendo. Rosario Sassieta, que está con nosotros acá en los estudios de Exitosa, bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo para todos tus oyentes, tus televidentes, aquí en Exitosa Noticias. Estás en esto, quisiera que me expliques de qué se trata este tema de la caravana legal. ¿Cómo es esto de la caravana legal? A ver, yo lo que siempre he sostenido es que la ciudadanía cualquiera, desde cualquier lugar donde estés, puedes apoyar. Entonces, yo ahora no ocupo ningún cargo público, pero sí creo que tengo el aprecio de las instituciones. Entonces, ¿hay necesidad de justicia? Hay necesidad de justicia. ¿Hay necesidad de que informes sobre los derechos? Sí. Entonces, fui a la Municipalidad de Lima, gracias a la Teniente Alcaldesa, J.D. Quiroz, y me dijo, ya, doctora, le vamos a dar el Parque Neptuno. Este parque que queda al costado del Parque de la Exposición, entre España, ahí, ¿no? Un sitio, digamos, aireado. Y me dijo, 15 stands. O sea, me toldé a 15 stands la Municipalidad. Entonces, arráncate a llamar. Y todos me han dicho que sí. El Poder Judicial, gracias al presidente de la Corte Superior, manda jueces. Imagínate tú, jueces, juez superior, jueces de familia, jueces de paz letrado, sentados frente a las personas. A las personas que tienen necesidad de asistencia legal. Así es. Más que nada para orientarlos. Porque el juez dice, mire, señora, un juez no hace esto. Mire, señor, usted creo que por ahí no va. No es el juez que ve tu caso. Es un juez que te puede dar orientación. Es un juez. ¿No? Entonces, ese es lo bonito. Renier, gracias a la doctora Carmen Velarde, van a estar funcionarios de Renier con estas computadoras en línea para renovar el DNI a los niños. ¿Sí o no? Que tú debes de conocer a muchos niños que tienen 10 años y la foto es recién nacido. Entonces, van a ir y van a ir con su aplicativo biofacial. Fíjate tú. Y van a tomarles la foto y allí le renuevan el DNI. Puedes renovar dirección. Y también mucha gente que tiene dudas sobre cómo hacer la rectificación de partida. ¿Cómo? Doctora, yo soy zarazar con ese. Y me han puesto coseta. ¿Qué hace? Entonces, el RENIC va a estar ahí. Entonces, ya tenemos Poder Judicial, tenemos RENIC, tenemos Zunafil. Muchísimas gracias al superintendente, doctor Loyola. Nosotros vamos a mandar personas que si tú tienes una denuncia sobre alguna empresa, anónimamente, o tú quieres saber a las trabajadoras del hogar, los operarios, los de microempresas, ¿cuáles son tus derechos? Ahí está Zunafil. Tenemos a la Policía Nacional de Perú que va a llevar shows de incentivar la armonía familiar y reconocer cuándo estás en una situación de violencia. Tenemos también a la defensa pública. Entonces, yo fui autora de la ley de defensa pública. Y van a ver defensores públicos, lo que antes se llamaba defensores de oficio. Defensores de oficio, sí. Y muchas veces, si va una persona con escasísimos recursos económicos, ellos patrocinan gratuitamente. O sea, tienes abogados gratis allí en el Parque Neptuno. Este viernes 26, desde las 6 de la mañana vamos a estar hasta las 12 del mediodía. ¿Toda la mañana del viernes 26? Toda la mañana, toda la mañana. O sea, si tú tienes cualquier consulta de temas legales, tanto de juicios, de problemas de identidad, de problemas de conflictos de pareja, de problemas de sociedad, problemas laborales, cualquiera que sea la consulta legal, ahí vas a tener a alguien que te va a poder dar una respuesta. Oye, y la red estacional Rebagliati, y gracias a su director, a su gerente de la red Rebagliati, va a llevar vacunas COVID para todas las personas, niños, ahí vas a poder vacunarte de COVID. Tienes influenza, mayores de 60 años, y despistaje de hipertensión y diabetes. Entonces, cuando uno ve y dice, caray, casi todo el Estado va a estar, y para ti, querido vecino, evidente, exitosa, es realmente como una bocanada de aire fresco, ¿no? Pero es que es increíble, fíjate, por la experiencia, tú has visto lo que hacemos acá en la exitosa, ¿no? Así es. Por ejemplo, lo que hace Gabriel Bustamante es increíble. O sea, nosotros, yo tengo dos veces a la semana que tienes un programa de 11 a 12, ¿no? Que se llama Está Seguro, para dar respuestas a consultas de los ciudadanos sobre temas como Fonavi, sobre AFP, sobre temas de jubilación, ONP, que son preguntas que en realidad las instituciones deberían responder. Pero lamentablemente las instituciones no tienen esa visión de la necesidad de dar una... Porque finalmente para eso están, ¿no es cierto? Para servir al ciudadano. Yo he empezado a llamar y todos me han dicho que sí. Y es más, o sea, hemos tenido que parar un poco porque la gente privada decía, doctora, yo quiero ayudar. Entonces van a haber dentistas para hacer florización, hasta corte de pelo, creo. Es decir, yo realmente estoy agradecida a la vida de poder seguir sirviendo. Y es lo que tú haces todos los días, Nicolás, detrás del micrófono. Por ejemplo, ahora que yo estaba viendo al alcalde de Caraballo, detenido. O sea, ¿para eso quiere ser autoridad pública? Y nosotros lo hacemos en forma absolutamente ad honorem. Es decir, la municipalidad me da gratuitamente, los están me da gratuitos, todo es gratuito. Al comienzo del programa del día de hoy, hablábamos de ese tema, ¿no? O sea, de cómo se ha perdido el sentido del ejercicio de la política. O sea, no solamente has perdido lo que fueron los sueños de los fundadores, la gente que tenía ideas. O sea, Belaúnde tú podías estar de acuerdo o no con él, pero Belaúnde tenía un sueño sobre lo que debía ser el Perú y su marginal. Y no la conquista del Perú por los peruanos. Así es, el Perú como doctrina. Claro, y tenías a Víctor Raúl, la idea de la Torre y el pan con libertad y el sueño de una sociedad donde la clase media fuera poderosísima y fuéramos un país democrático y a la vez con justicia. Hasta Hugo Blanco. Hasta Hugo Blanco. Claro, pero más ideólogo era José Carlos Mariatti, ¿no? Por ejemplo. Que soñaba por la conquista del pan y la belleza, como decían, ¿no? Pero habían ideales. Habían ideales. O sea, ¿me entiendes? Y la gente concebía el ejercicio de la política como una manera de conquistar esos ideales, pero de servir a la gente. Que es lo más maravilloso. Es decir, cuando uno es... Me dicen, doctora, ¿por qué se ha ido de la política? O sea, ¿cuándo vuelve a la política? Oigan, ¿cuándo me he ido? ¿Cuándo me he ido? Esto es como tú dices hacer política. Es llevar a la gente y decirle, hay esperanza. Todo el mundo se está reventando, todo el mundo se está peleando. Aquí estamos nosotros el 26 de marzo con todas las instituciones estatales que van más allá si eres rojo, verde, amarillo. Pero ¿sabes cuál es el gran reto, creo yo? Es recuperar las dos cosas, ¿no? O sea, recuperar los sueños. O sea, ¿cuál es el país que queremos construir? O sea, ¿cuál es nuestro sueño? O sea, ¿cómo queremos que sea el Perú de nuestros nietos y de nuestros hijos? Yo te digo una idea. Una idea, ¿eh? Una idea que a partir de allí todo se puede ir creando. Los niños merecen ser felices. Es algo tan simple, pero para que los niños sean felices, no puede ser violentado el niño. Para que los niños sean felices, su padre tiene que tener un trabajo. La madre tiene que tener la tranquilidad de caminar por la calle. Entonces, tú empiezas, tiene que haber seguridad alimentaria, tiene que tener salud, tiene que tener educación. Y en base a eso, de que los niños merecen ser felices, se puede creer hasta crear un partido. Es un problema de gobierno, ¿no? Es un problema de gobierno. Porque mira, yo hablaba con el profesor Quintanilla, que es el director regional de Educación de Lima, que es un tipo excepcional. Porque nosotros somos siempre muy duros, hablando de que el Estado es ineficiente y corrupto que nos ha castigado todas estas décadas. Pero somos injustos, si no junto con eso decimos que hay gente en el aparato del Estado para sacarse el sombrero sin cruzar. Que son gente con una pasión, una convicción, una entrega, como el profesor Quintanilla. Entonces, él está desesperado porque hay medio millón de chicos que no han ido al colegio en Lima este año, Charo. Medio millón porque los trasladaron su papá, porque no pueden pagar el colegio privado al público y no hay cupos. O porque los chicos tienen que salir a chambear a la calle, porque no hay plata en la casa. Entonces, si el chico no sale a chambear, no come. ¿Y cómo haces con esa niñez que todos dicen, no, los niños son del futuro? Oye, no son del futuro porque si no le damos combo idea, no le damos educación, sencillamente no va a haber futuro para esa niñez. Entonces, yo lo hago con la absoluta pasión de que la gente vaya y esté contenta. Hasta la policía va a llevar su show canino, de policía canina y van a ver shows para enseñar a la gente, decirle a la gente que no puede soportar violencia familiar. Entonces, yo... ¿Te das cuenta que este tipo de iniciativas que tú las estás tomando porque te sale el forro, porque no puedo, además tienes que estar, yo te conozco hace años, tienes que estar haciendo cosas y no te vuelves loca? Volverte, sí. Entonces, pero en realidad son iniciativas que deberían provenir de las propias autoridades, ¿no es cierto? Que tienen una cantidad de servicios para prestar al ciudadano. Tienen plata, tienen presupuesto, tienen recursos. En la ejecución de gastos están al 20%, 27%, estamos a agosto, terminando agosto. Oye, ¿no puedes hacer cosas? Yo ahora, ¿sabes qué? Yo quiero comprometer porque al... Esta es la primera después de muchos años, porque yo hacía estas caravanas legales cuando era más jovencita. Pero ahora yo quiero hacer una caravana legal cada mes. Por el momento, el caravillero no. ¡Exitosa! No se puede. No tienes por qué castigar a la gente. No, pero por el momento... Es que no hay con quién trabajar. O sea, no puedes tú articular. Ese es el problema. Por eso es que hay que elegir bien. Tú tienes que elegir bien. Tú no puedes elegir gente, pues, pronto variada. Gente que hace unas casas... Tiene 25 inmuebles. Antes no podía juntar quizás mil soles y ahora tiene 25 inmuebles. Entonces, ¿cómo haces tú para explicar eso? Pero esta caravana tiene que salir bien. Va a ser en el Parque Neptuno desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Va a haber sorpresas. A las personas se van con su pelo cortito, bien arregladita. Vas a ir por consulta legal y puedes salir hasta... Invacunado. Vacunado con el pelo corto y sonriendo. Muy bien. Y sonriendo. Te felicito por la iniciativa, Charo. Tenemos que terminar por hoy. Y te agradezco por estar acá y porque siempre estás haciendo cosas. Es un personaje increíble. Y deberías ser parte... Tú haces política hace años, ¿no? Pero tú deberías ser parte de esa nueva clase política que hay que construir en el Perú. Estoy convencido que hay que construir una nueva clase. Algo hay que hacer. Necesitamos nuevos dirigentes para este país y nuevos partidos. Y, como te digo, recuperar los sueños del país que queremos construir y juntar a la gente decente, que es la inmensa mayoría de peruanos. No se quiere meter. La inmensa mayoría de peruanos de gente decente. Por ejemplo, a ver. Hoy día me dice a mí... Supongamos, ¿ya? Doctora, la invitan a Palacio para que usted sea ministra. Te lo agradezco, pero no, como diría Alejandro Sanz. Te lo agradezco, pero no. Prefiero hacer estas caravanas legales por el momento. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias una vez más. Nos vamos a la pausa. Nos hemos pasado. Regresamos con más.